bienvenidos a la fiebre amarilla tu canal de lakers en español hoy sí que vamos a hablar de temperatura como va esa temperatura infectados a esta fiebre amarilla que no tiene cura y tampoco ojito la queremos bienvenidos a tu canal de lakers en español bienvenidos a tu canal de nba en español hablo de temperatura porque porque hoy venimos a hablar de esa temperatura de la nba en cuanto a fichajes que es más probable que pase y que es poco probable que pase según un artículo de glitcher report pero antes tenemos que hablar de lo que puede ser un anuncio oficial de los ángeles lakers y es que podemos tener mucha más economía en el roster porque hemos pedido una excepción por luld en de 5 millones ahora nos lo va a explicar pichos ruas pero antes os tengo que pedir como buenos youtubers que os suscribáis a esta comunidad de los ángeles lakers en español que es la más grande del mundo como podéis hacerlo por aquí abajo el botoncito rojo suscribirse al lado los likes que nos viene muy bien como ya lo sabéis para seguir creciendo y al lado botón unirse ya lo sabéis para ser miembro del canal tenéis toda la información en ese botón de unirse redes sociales arroba la fiebre lakers en twitter en instagram en facebook y también podéis seguirnos en tweets una vez dicho esto me voy directamente a la doble pantalla con pichos ruas porque tenemos muchas cosas que contar pichos ruas cinco milloncitos estamos todos realmente encantados los ángeles lakers estamos realmente encantados yo he dicho miles de veces que tenemos al mejor presidente de operaciones de toda la nba quizás no se le reconoce pero es el mejor presidente de operaciones de la nba en un solo movimiento señores ha conseguido justamente en las últimas 24 horas que los ángeles lakers tengan cinco millones más para fichar y el resto de las franquicias nba ya empiezan a temblar así lo anuncia sans sarania en the atlético los lakers han solicitado una aplicación por lesión que ponga fin a su carrera para eliminar el salario de luol den de los libros del equipo den acordó comprar la participación de los lakers en 2018 y se retiró en octubre pasado y se le debe un salario hasta 2022 lo decía pelinca lo ha conseguido le debíamos muchísimo dinero oye lo estaba diciendo aquí charania a luol den se le debía su contrato hasta 2022 lo que significa cinco millones por temporada le estaban pagando los ángeles rakers a un tío que estaba directamente tomándose unas tortillas en su casa gracias pelinca gracias hemos recuperado cinco millones justamente cinco millones que podemos utilizar para fichar a cualquier agente libre de la nba y ahí es donde entramos nosotros pichu hoy con una reacción a un artículo de bleacher report que lo tenemos ya preparado hacía mucho tiempo desde la cuarentena que no hacíamos estas cosas bueno pues hoy nos ha dado por ahí no teníamos mucho curro con muchas sorpresas que tenemos que ir dando para la próxima semana y hemos dicho vamos a reaccionar a este artículo porque dice cosas muy interesantes de nuestros los ángeles lakers son cinco casos de cosas que puedan aparecer no en la nba para el mercado de fichajes cosas que son muy poco probables y cosas que son muy probables y precisamente las de muy probables están nuestros ángeles lakers así que pichu vamos con ello no si realmente vamos a reaccionar a un artículo realmente interesante lo estáis viendo ahora mismo es una especie de termómetro donde bleacher report ha querido valorar cosas muy probables y cosas directamente imposibles vamos directamente a este artículo de bleacher report y vamos hacia abajo vamos bajar lo máximo posible para ver lo que es realmente imposible y cuando veáis cosas realmente posibles ahí van a estar los ángeles lakers gracias rob pelinca bajamos hacia abajo señores bajamos hacia abajo hacia abajo hacia abajo por favor he visto cosas muy interesantes y estamos evidentemente en lo que se decía había un rumor en la liga que se decía que iba a aparecer el traspaso en houston rockets de un tal james harden nada no es imposible es imposible es imposible además yo en mi canal hoy hablo de esto es imposible que que james harden salga traspasado otra cosa es lo de russell westbrook pero james harden no va a salir traspasado de houston rockets y no hay mucho más que hablar pichu con esto sí justamente era eso lo que está diciendo aquí bleacher report mucho se ha hablado pero es realmente improbable que vaya a suceder os lo voy a enseñar rápidamente ellos lo marcan como un 5 de 5 un 5 de 5 estamos diciendo que no va a suceder no va a suceder jamás entonces aquí valoran 5 de 5 y lo muy probable es un 1 de 5 y vais a ver varias veces a los ángeles lakers en 1 de 5 vamos a seguir subiendo vamos a ver qué cosas más interesantes nos tienen subimos 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 y llegamos a carmelo anthony se habla muchos rumores al respecto va a volver carmelo o no a volver carmelo a su franquicia a nueva york a los nicks pues ellos hablan señores ellos hablan que es un 4 de 5 es decir que no va a suceder ni de broma uff pues ojo cuidado porque parece ser que según las informaciones que tenemos es que en Portland está complicado que se quede aunque él quiere esas son las últimas informaciones y está mirando a ver qué pasa en la situación de Chris Paul yo tengo la sensación y lo dije también en mi canal pichu tengo la sensación de que si Chris Paul va a los nicks carmelo va a los nicks si Chris Paul al final acaba en un mega traspaso en los lakers carmelo va a los lakers o sea yo creo que está está viendo no que hace Chris Paul y a partir de ahí decide carmelo anthony pero aquí nos están poniendo como improbable que vaya a los nicks por lo tanto o se quedan Portland o a donde a donde a pichu a donde va pichu uy cuidado eh tengo una filtración tengo una filtración tengo una filtración tengo una información muy poca gente la está comentando pero la información está ahí está en las redes buscarla si creéis el caso es que se estaba hablando eh Portland sí Portland no ¿no? bueno en las últimas horas el entorno de carmelo anthony está diciendo bueno lo de Portland yo había dicho que estaba muy bien en Portland bueno por lo de Portland por el momento va a esperar voy a ver si al final me decido por Portland o no pero lo que le dice el entorno de carmelo anthony a Portland tres meses es que quiere escuchar al resto de franquicias eso sí dice carmelo anthony ojo noticia la noticia en notición es que dice el entorno de carmelo anthony a Portland que va a priorizar que el propio carmelo anthony sea ahora sí que sí un jugador de rol en una franquicia y que si nadie le ofrece ser un jugador de rol en una franquicia importante que entonces sí que puede firmar por Portland uy uy un jugador de rol importante a mí a mí me cuadra yo no digo nada pichu y lo digo todo a mí me cuadra y bastante quieres un anillito vente a los lakers carmelo venga vamos al siguiente pichu a ver vamos a seguir subiendo vamos subimos ahí estamos hablando cuidado 2 de 5 a ver quién aparece aquí en 2 de 5 subimos 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 esto es bastante probable cuidado cuidado la compra o la salida mejor dicho de Víctor Oladipo de Indiana Paisers que parece señores aquí tenemos a Víctor Oladipo tiene muchísima pinta de que Indiana Paisers quiere salir de Víctor Oladipo y que Víctor Oladipo no quiere ver ni en pintura la ciudad de Indiana y además devaluado porque no vale lo mismo este Víctor Oladipo después de la lesión que el Víctor Oladipo de antes de la lesión por lo tanto cuidado que a lo mejor sale a renta Víctor Oladipo para algún equipo de la NBA yo no termino de verlo en los Lakers si estamos hablando de los Lakers no termino yo de ver a Víctor Oladipo en los Lakers vamos a ver por cuánto sería ese traspaso y vamos a ver el futuro de Víctor Oladipo en la NBA pero yo no lo veo muy claro vamos a ver hombre evidentemente esto el río sonaba pichu y olía desde aquí desde España olía de que Víctor Oladipo iba a salir de Indiana Paisers y aquí en el Bleacher Report pues nos lo confirman era 2 de 5 es bastante probable un 1 de 5 es que sí o sí y un 2 de 5 es que bastante probable y tiene mucha pinta de que Oladipo va a salir de Indiana dirección a los Lakers oye os gustaría a vosotros pues venga abajo en comentarios que ya sabéis que nos gusta leer los comentarios de todos nuestros infectados pichu algo que decirte Oladipo pasamos al siguiente vamos pasar directamente a Oladipo me encantas Víctor pero voy a pasar directamente porque al final oye he dicho hay varios y al final estamos en el tercero es decir los dos siguientes los dos siguientes son para los Ángeles Lakers los dos siguientes subimos un ratito subimos un ratito y estáis viendo aquí uno de 5 es decir súper probable súper probable máxima probabilidad vamos prácticamente es imposible que se escape vamos a ver lo que tiene aquí el termómetro de Bleacher Report subimos señores y vemos vemos un grande vemos lo más grande vemos a Derrick Rose para Los Ángeles Lakers evidentemente Derrick Rose a Los Ángeles Lakers súper probable según el termómetro de Bleacher Report hombre y según nosotros que lo hemos contado hace un par de vídeos pichu y lo estamos contando desde hace meses desde hace meses ya en ese mercado de invierno como lo dicen en el fútbol allí en la NBA ya se habló de Caruso de lo de Kuzma la clave vinimos aquí el otro día a contarla cuidadito con Derrick Rose a Los Ángeles Lakers porque yo lo dije el otro día y me mojaba digo creo que esto es lo que va a ocurrir nos puede gustar más o menos porque los comentarios pichu el otro día en el vídeo de Rose había muchos comentarios que decían que si era de Cristal que si no merecía la pena de que si ya jugó con Lerón y Cleveland y no funcionó de que si tal de que si cual que mejor irá por otro jugador puedo estar de acuerdo más o menos en todos esos comentarios pero lo que sí que creo yo desde aquí es que Rose va a acabar en Los Ángeles Lakers porque es el traspaso más sencillo y pichu te lo he comentado a ti varias veces luego cuando hablamos tranquilamente es que son 7 millones 7,6 millones es muy fácil de dar a Kyle Kuzma el pick de draft y se acabó y ya está y Rose está en los Lakers es que es un traspaso muy sencillo de hacer no son grandes cantidades que pues asumir en el payroll de Los Ángeles Lakers que además con esos 5 millones que estábamos contando hoy oficiales que los Lakers han pedido a la NBA pues mejor que mejor o sea es que mejor me lo pones tenemos más capacidad salarial para asumir otros contratos y este sería un traspaso bastante sencillo que en Bleacher Report pichu lo dicen vamos como que es que está casi hecho lo que dice Bleacher Report es lo siguiente punto número uno Los Ángeles Lakers ya se han interesado por Derry Rose pues sí porque sabemos que en el cierre de mercado ya hablaron y por lo tanto puede ser que los Lakers vuelvan a llamar los Lakers han tenido problemas en el puesto de base durante toda la temporada por supuesto Derry Rose y los Pistons quieren irse cada uno por su lado es decir oye se tienen que deshacer los Detroit Pistons de Derry Rose porque no le quieren renovar y los Ángeles Lakers quieren renovar a Calcuma evidentemente los Ángeles Lakers no quieren renovar a Calcuma porque va a cobrar mucho más dinero de lo que está ahora mismo cobrando por lo tanto es vamos prácticamente posibilitivísimo y vamos es que tiene que salir sí o sí Derry Rose a los Ángeles Lakers y se han sacado y tiene pinta de que se han sacado correcto así que vamos a tener que dar mucha información de Derry Rose en los próximos días próximos meses hasta que se reanude ya sabéis la NBA probablemente a mediados de enero ojo hablábamos del draft interesante la fecha del draft 18 de noviembre lo decíamos ayer pues cuidado también con la fecha del draft con respecto a estos movimientos por el tema del pick de los Lakers el tema de los Warriors etcétera por lo tanto no queda mucho queda menos de un mes para saber muchísimos traspasos que podrían llegar pues jugadores a los Ángeles Lakers y uno de ellos Derry Rose pero Pichu nos falta el coco el más grande el de todos qué leches habrá aquí en el número uno de esta lista que es súper hiper mega probable no es que sí o sí ¿no? Pichu y claro yo ya me lo espero yo ya tengo por ahí un tufillo yo ya me lo espero si es con tal de los Ángeles Lakers no creo que sea un fichaje sino una renovación fíjate tú bueno y nos vamos directamente a lo que va a ser de sí o sí si lo de Derry Rose vamos está prácticamente hecho según Bleacher Report oye pues directamente lo que se viene aquí es lo más hecho de todo y lo más hecho de todo señores según Bleacher Report es el monstruo es la renovación de Anthony Davis por los Ángeles Lakers el contrato no tenemos ni idea aunque ya empieza a sonar que va a firmar dos años uno más uno de Anthony Davis por los Ángeles Lakers tiene toda la pinta ¿no? de que ese uno más uno va a ser cuadrado con el uno más uno que le queda a LeBron James y a partir de ahí vamos a ver ¿no? vamos a tener dos temporadas a los monstruos ¿no? a los cocos Anthony Davis y a LeBron James en los Lakers y a partir de ahí vamos a ver como Rob Pelinka cuadra los salarios las renovaciones etcétera con estos dos pedazos de jugadores que nos han dado un anillo y que son maravillosos y que como yo llevo diciendo durante todos los playoffs con Anthony Davis Pichu y ahora casi 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 lo puedo decir oficial casi ¿eh? casi cuando llegue el momento lo vamos a hacer en el vídeo oficial pero ahora sí que puedo decir que es muy bueno que es muy guapo y que es muy nuestro es Anthony Davis bueno bueno Pichu ¿qué os ha parecido? vámonos ya con esta doble pantalla sin fotito oye Pichu lo de Rouse ojito ¿eh? y lo de Anthony Davis ojito y cuidado con Carmelo Anthony que anda por ahí ¿no? y cuidado con Víctor Oladipo lo que yo quiero ahora saber es los comentarios venga los comentarios ¿qué pensáis? tenemos ahí esos cuatro nombres ¿no? ¿qué pensáis de Anthony Davis? ¿cuánto va a renovar? ¿cuántos años? porque ya sabemos que va a renovar pero ¿cuánto tiempo va a renovar? ¿qué tienes que decir acerca de Derrick Rose? que nos interesa mucho ¿no? casi 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 es el personaje principal de hoy ¿no? abajo en comentarios y luego de Oladipo y de Carmelo Anthony como oye a ver ahí poco probable ¿no? de que venga los Lakers o no vamos a ver ¿no? vamos a ver si es poco probable o no para vosotros así que abajo en comentarios ya sabéis redes sociales arroba la fiebre Lakers Twitter, Instagram, Facebook, Twitch pero siempre despedimos Pichu con Kobi siempre despedimos con la Mamba siempre despedimos con Mamba Out propietaria dame fuerzas dame fuerzas Gini Bass eso sí oye Gini oye Gini tengo una cosa ¿no? tengo que comentarte una cosa muchas veces ¿no? evidentemente siempre piropor siempre calificativos muy positivos para Gini Bass pero ha estado Gini Bass ha estado en la radio en Los Ángeles ha hablado muchas cosas muy importantes pero sobre todo te tengo que decir Gini Bass que has estado estupenda has estado estupenda porque en esa radio en la radio de Los Ángeles en la ESPN de Los Ángeles Gini Bass ha dicho los jugadores me han dicho que el próximo año volveremos a ganar lloramos juntos nos reimos juntos nos celebramos juntos y curaremos juntos señores oye besos abrazos y saludos para toda esa gente que nos saluda muchas gracias a todos pero sobre todo sobre todo a los 47 miembros del canal muchas gracias a esas personas que desde luego mantienen esto de pie por lo tanto muchas gracias y sobre todo son tan importantes los miembros del canal tan importantes esas 47 personas que justamente por ese apoyo de las 47 personas por ese apoyo de los 47 miembros del canal muy pronto señores vuelven los directos de la febre amarilla pero Pichu ya has soltado la bomba al final quien se haya quedado hasta el final del vídeo vas a verlo antes que el resto ah se siente ¿verdad? se siente vuelven los directos muy pronto ya os digo yo que para la semana que viene ya os digo yo que para la semana que viene muy atentos a nuestras redes sociales arroba la fiebre en Twitter y en Instagram pues porque vamos a soltar cuándo van a ser esos directos a qué horas cuánto tiempo y además va a ser de continuo va a haber un día en el que digáis todos los martes a X hora va a haber directo de la fiebre amarilla con Pichu Ruas y con Adrian Rodríguez por lo tanto muy atentos a nuestras redes sociales que se vienen cosas muy importantes de cara a la semana que viene esto ha sido todo por hoy nos vemos en el próximo ya sabéis mañana hasta luego infectados